Hola gente, ¿qué tal? Tenemos el equipo confirmado de Alianza Lima, confirmado de Alianza Lima acá en LCO Radio Digital, Luis Camino Oficial, tenemos el equipo confirmado de Alianza Lima, se lo presentamos a continuación en el arco Sarabia, Franco Manuel Sarabia, por del lateral derecho Edison Chávez, como central derecho Míguez, por izquierda García, de lateral izquierdo Vilches, vuelve Vilches a la zona defensiva, novedad en el medio campo, en la medular, en la primera línea de volantes, Concha y Castillo, Castillo y Concha, esta vez no va Bayó, esta vez va Castillo como número 6 y Concha como volante mixto número 8, Costa por extremo derecho, Cueva como media punta como volante, otra novedad, Nova Andrade va Cueva, San Elato por el sector izquierdo y Barcos como único delantero, se podría decir que es un equipo mixto en el sentido entre titulares y suplentes, vamos a analizar cada uno rápidamente, vamos a empezar con Sarabia, creo que es un arquero bastante joven, con bastante proyección, ha tenido algunas buenas intervenciones, algunas no tan buenas, sin embargo creo que para el partido que se enfrentará contra Melgaria es un arquero que viene sumando minutos, que viene aprovechando las oportunidades que se les da, así que es un voto de confianza para mi, Sarabia en el arco, Chávez, Edison Chávez, un lateral derecho, este, importante creo yo, creo que es rápido, pero este, en los partidos más complicados, complicados donde la dinámica y la velocidad es mucho mayor le ha costado, vamos a ver como le va el partido contra la escuadra de Melgaria y vamos a esperar lo que dice Chicho en relación al análisis que le puede dar sobre este jugador, en la saga central me preocupa, Míguez considero que es un central bastante lento ya por temas, este, etarios, por tema de edad, y García tampoco es un central de una velocidad, este, efectivo, rápida, ¿no? es un central que deja licencias en él, cuando hay espacios, ¿no? y en el uno contra uno, me preocupa mucho la saga central, la alianza Lima, tanto Míguez como García, ahí se suma Vilches, que es un central lateral por el lado izquierdo, así que asumo que Míguez y García tratarán de estar siempre en la línea, en la parte de atrás, y Vilches va a tener que cerrar muchas veces, ¿no? Vilches como lateral izquierdo, es rápido, es fuerte y da garantías. En la medular, en la primera línea de volantes, como ya lo venía diciendo, tenemos a Castillo y a Concha, Concha un volante mixto, creador, pero también con bastante dinámica, pero no tan veloz, lamentablemente Concha no es un jugador tan veloz, y a veces se pierde, se va del partido, se va de lo que tiene que seguir haciendo, que es meter pasifitrados, que es pedir la pelota, y que es hacer jugar al equipo. A veces se pierde, no es un jugador muy regular, Chicho le da la oportunidad de arrancar el día de hoy. Castillo, Castillo, un volante número 6, que mucha gente lo pedía por encima de Bayón, personalmente para mí es mucho más rápido que Bayón, no sé si más completo, pero más rápido y más dinámico sí, y presiona más. Vamos a ver a Castillo cómo le va, como solo un volante de marca, un volante número 6, Castillo en la medular de Alianza Lima. Tenemos los tres jugadores de adelante, tenemos a Costa que no viene pasando un buen momento, está errático, no tiene gol, y no ha encontrado su mejor versión, pero bueno, vamos a ver cómo llega Costa, que vuelve Chicho a confiar en él, le da minutos, supongo para esperarlo, para el partido de la Copa Libertadores. El Cholo Cueva, media punta, volante 10, toque pistero, toque chocolatero, el jugador más inventivo que tiene Alianza, sin embargo, no viene logrando el desempeño por el cual se le contrató para participar en esta Copa Libertadores, y también en el torneo nacional de la Liga 1 Max. Cristian Cueva, el volante creativo de Alianza Lima, no viene desarrollando su mejor performance, pero se le espera, y Chicho Salas vuelve a darle la oportunidad. Sanelato es un jugador que viene bastante bien, bastante veloz, bastante dinámico, sin embargo, no se consolida, no se consolida, le vuelven a dar la oportunidad de titular, esperemos que le vaya muy bien a Sanelato. Y adelante el pelado Barcos, el pirata, el nuevo ídolo de Alianza Lima. Barcos, como delantero, espera tener situaciones de gol para tratar de convertir y para los intereses de Alianza y también para los intereses de todo número 9. Este es el equipo de Alianza Lima, gracias al LCO, Radio Digital y Camino Oficial, estamos en vivo en breves momentos para hacer el partido y para dar mayor información. Un saludo con todos ustedes, chau. Hola gente, ¿qué tal?